La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad invita a comerciantes del sector agrícola, empresarios y emprendedores a participar de la versión 62 de Expo Fusa, la feria grande del Sumapaz. Tendremos una especial invitación a los empresarios, a los productores de maquinaria agrícola, de insumos, de la industria de alimentos, de artesanías, del sector de emprendimiento en general, para que participen en Expo Fusa. Expo Fusa este año vamos a darle además de todas las actividades y eventos que hacen parte de la feria, vamos a darle un toque empresarial, vamos a ayudarle a que sus empresas tengan una vitrina muy importante, a que se den a conocer, vamos a ayudarles con promoción, vamos a ayudarles para que esta feria represente para nosotros una gran oportunidad de hacer negocios, de darle a conocer al mundo el trabajo, la producción que se tiene en Fusagasugá y en la provincia del Sumapaz. Entonces les invitamos hasta este 7 de mayo, estamos entregando los formularios en la Alcaldía Municipal o la Secretaría de Desarrollo Económico o a través de la página web para que se inscriban, para que participen. Queremos tener a los mejores empresarios de la región, queremos que estén en Expo Fusa, que nos ayuden a hacer crecer la economía, a generar empleo y que mejor que hacerlo en esta vitrina que es la feria grande de la región del Sumapaz. ¡Gracias!